hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí estamos en casa de chepe y marlin de nuevo así de que saluden todos ahí pues entonces ya mi esposa pues ya se quedó en casita de reposo porque hemos sacado que está en una muela y pues no puede estar mucho en el sol igual que igual que que evito que evito también entonces vamos a ver cómo sigue mañana porque no puede estar en el sol no puede ajá entonces tampoco delicadito eso vamos a ver cómo se hace todo eso a 4 4 es bastante la verdad que sí no se cuesta un poco y pues así que es lo mejor ya después se va a ver bien calidad todo eso y qué tal cómo están los actores aquí principal de aquí actores actores para actuaciones que dicen de que el que es que todos lo hacemos bien ya todos le ponemos empeño a los chepitos que tal cómo se encuentran ustedes jovencitos bueno yo pues feliz y agradecida con dios y con todas las personas verdad por habernos apoyado acá en nuestra casa se los agradezco de todo el corazón porque si no fuera por ellos pues nada de esto se hubiera llevado a cabo es cierto gracias a estas personas tan lindas verdad que nos apoyaron ya toda mi familia se los agradezco mucho y que dios me los bendiga me quiera que se encuentren y pues siempre estoy feliz verdad por lo que se está realizando muy bien así de que y chepe feliz gracias a dios y gracias a las personas que nos apoyaron para toda la casita verdad muchísimas gracias que dios me los bendiga siempre y gracias a la familia morales que está haciendo el piso ya así pues ahí sí que al final pues de parte de la familia morales esa esa familia dijo que se hiciera el piso y pues ya ahorita van a ver qué diferencia hay ya la verdad que qué alegría cada día pues se están acercando más a pasarse a su casita o sea que así la madre se va a venir entonces ahí se va a ir por donde chico lópez para adentro así caminando ahí se va a quedar chepe lo dejamos ahí chepe qué opina lo dejamos por ahí o no ahí por la montaña conozco entonces son bromas estamos bromeando ahí entonces entonces ahí se feliz mani no sabía yo no sabía yo yo tampoco la verdad que ahí está con esto cada día nos acercamos más a la chamba y cargar cámaras es que mi chepito puedo cargar la de él la de él y la otra yo porque es más pequeño creo yo ajá hasta grandecita entonces qué alegría y pues ya podemos pasar con permiso son bravas entonces puede pasar todavía miren ya quedó el piso hay dedos aquí no se mira bien no lo creería no se ve casi todo oscuro se mira pero es oscuro es el piso ajá es por el piso va no se mira nada permíteme miren uy de la ventana voy a ver entonces así es como va esto pues gracias a dios vamos a ver qué tal por acá si pues miren como es que luce ah poco pero así ya se ve entonces vean ustedes este cuarto pues ya quedó definitivamente todo esto ya y pues ay 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 miren ahorita si se ve bien entonces así es como se ve esto por acá miren ya quedó este cuarto no es de chepe va no no ay 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 miren ya se escucha la voz ahí entonces ahí sí que muchísimas gracias a la familia morales también ya que pues ellos dijeron de que se hiciera lo que es del piso y pues igual a todas las personas que han colaborado ya gracias a dios pues ya la casa ya está quedando cada día pues se acerca la fiesta ya ajá ¿a que teo? a ver a ver que sería bueno pero si un marranito te tiraría a pinta no va teo a coche muerto este de la coche vivo donde baño si no los vuelos no los pedrían ajá ajá vaya entonces así de que ahí estamos miren que chulo si que chile ah dirías que estaba así como configurado a lo oscuro miren ya quedó si puede estar bonito vaya entonces así de que ahí va cada día pues se acerca la gran fiesta la verdad que pues si igual la inauguración hoy si que vamos a ver de repente y pues yo digo que un marranito tira más pinta pero si sale más carito entonces hay que hacer algo económico y eso vamos a tirar a la casa de la Cristina primero ahí hay buenos pollos yo dejé vigilado la casa de doña Vero ahí están piadas cerca pero no digas nada no digas no van a decir nada no van a decir nada la cara de Chepe la cara de Chepe va a ser como Wookie vaya entonces está bien pasame Chepe yo creo que vos estrenes aquí ahorita son mentiras hoy va a dar miren que chulo al final pues ayer hoy en la mañana pues salimos y pues hoy se empezó eso hoy terminaron ese pedacito igual pues ya lo que es con con la pinturita pues fuimos a ver el reparo igual aquí en la aldea pues no había no había ajá y pues ya el señor le urgía porque ya iba a empezar y empezó a darle entonces ahí sí que al final pues quedó color el color normal entonces ahí está bien está bien va lo bueno que tenga piso ajá es cierto sería más sería más sería otra otro un día pues porque no había ajá no había entonces yo mandé a ver a los chicos ajá no lo tiene como no encontramos y como hoy llevamos a Kevin y a mi esposa temprano y pues no hubo tiempo ajá el piso ya se llevó a cabo los sueños de los niños ajá que tantos anhelaban ellos de tener sus casitas y gracias a Dios se los compro a Dios bendito sea Dios y Dios me lo bendiga a todas las personas que han ayudado han ayudado a ellos y se les agradece con todo el corazón pues fue de un gran de gran ayuda hacia ellos porque imagínate le han ayudado desde el principio de cuando y como es de parte de que de parte de todos pues de todos los que han ayudado hicieron un gran regalote eso de la casa no lo dejaron a media ellos dijeron terminamos ajá gracias a Dios a todas las personas cuanto le han costado a las personas porque eso imagínate como yo le he dicho en videos anteriores esto cuesta porque hacer una casa no es fácil y cuesta bastante entonces ahí gracias por apoyar a Malin y a toda su familia porque esto será para su familia así que muchas gracias por haberlos ayudado desde el principio y a las personas que se lograron terminar también porque imagínate se fue un dinero demasiado todavía lo que es en el techo el repello y lo que es el piso fue bastante así que gracias a las personas que ayudaron desde el principio y al final muy agradecido y ahí va es cierto entonces aquí estaba parejito de aquí a mañana creo yo que ya sí ya para mañana pues ajá y pues mientras tanto ya quedó ahí también pues el cuarto Chepe quedó de último así como quita el material entonces aquí va a ser una bodeguita sí así no lo puede y no va a guardar cosas bonitas ajá o sea que al final pues este va a ser una bodeguita ahí sí que Chepe mil disculpas pero te va a sacar sin cuarto yo lo que estoy pensando es dejarlo aquí aquí afuera también entonces sí entonces nos va a servir bastante para la bodega igual vamos a guardar las palas son bromas entonces aquí es el cuarto de Chepe y pues ahí sí de que al pendiente de Chepe ya pinta ya casi vaya entonces ahí sí de que muchísimas gracias por venir amigo gracias a las personas que han ayudado nosotros nos despedimos muchas gracias por todo hasta la próxima